Las modelos visten de Morena en San Patricio Plaza y Plaza del Sol. Visita su tienda online, morenastudio.com. Aprovecha y encuentra tus jeans y looks favoritos en Morena. Bueno, vamos a ver cuánto dinero hizo Yanixa. ¿La pasaste bien? Sí. ¿Pudiste coger dinero, como le dijiste a tu mamá? Sí, más o menos. ¿Estaba medio difícil? Un poco. Ok, muy bien. ¿Cuánto hizo, Estefani? 202. 202 dólares. Yanixa, felicidades. Gracias a nuestra buena gente de MMM. Mira, oye, Carly. Oye, Carly se parece ahí al protagonista, mira. El mismo que tiene él que Carly no tenga. Sí, es verdad. Oye, Carly. Esta noche a las 8 es el gran estreno de Marashly. En un capítulo especial de 2 horas conoce la historia de Marashly, un hombre que a simple vista es un tranquilo vendedor de libros, pero esconde un pasado. Un día su vida da un giro inesperado cuando salva a una fotógrafa de un peligroso incidente. Mira, desde entonces sus destinos se entrelazan y surge una inevitable atracción. Marashly, gran estreno de 2 horas. Esta noche a las 8 por Telemundo, tu canal siempre mira esto. Ahora me dedico a cuidar a mi hija enferma. Te has vuelto muy hermosa. Por cierto, tu hija es muy tierna. Dios la bendiga. Sí, lo es. Un niño es un niño, por supuesto. Una hija es diferente, hombre, Marash. Es todo el corazón de un padre. Marashly, gran estreno de 2 horas. Esta noche a las 8 por Telemundo. Se ve buena, eso es ahora. Quédate ahí. Y ahora, tengo aquí los tres participantes. Daniel Marrero, Aníbal Lavoie y el trío Karimar, que cuentan por uno. Con el conguero, que no se me quede, que toca muy bien. Siempre. Bongocero, perdón. Bongocero. El que pasa la próxima ronda. Señoras y señores. Por el carro, cero milla lo es. Daniel Marrero de Morovi. Daniel, míralo ahí, míralo ahí. Me fui poniendo un poquito de amor. La felicidad. Me fui abrigando en mi alma. Y en el invierno le daba calor. Para que no se dañara. Estoy ready para que se lleve el scooter. Mira, 100% eléctrica. Mira. Mira acá, Feli. Ok. ¿Verdad? Esta es la llave que prende la guagua. Tengo la guagua en la mente. Y, de hecho, aquí en la góndola también. Esa es. Entró. Entró. Dale la vuelta ahí. Ahí está la scooter. Jaden. Eléctrica de tuplantapr.com. Hay que unirse a la fiebre. Esta fiebre está espectacular. Y ahí está la scooter. 100% eléctrica de tuplantapr.com. Coge la llave, papá. La consiguen en tuplantapr.com, ¿verdad, Jaden? Así me invito. 2, 5, 1, 31, 31. 2, 5, 1, 31, 31. Se va. Jaden. Se va. Si esta llave gira, prende. Tú te la llevas para allá, para Ponce. ¿Sabes? 3, 2, 1. Y. ¡No! ¡Vamos! No pudo ser, mis amigos. Nosotros nos vemos mañana. Dios los bendiga a todos. Buenas noches. Programa del Pueblo. Lo dejamos con Marashly. A disfrutar en familia. La tristeza.